¿Por qué me enamoraba yo de ti? Así nomás, así nomás sin conocerte ¿A quién puedo culpar en esta vez? Ni modo a ti, ni modo a mí, sino a mi suerte Quisiera yo dejar todo al después Pero me cala Y aparte de saber que te adoré Hoy solo sé que eres bonita y mala Mejor voy a tratar de soportar Este dolor que me hace daño Es tiempo de evitar un cruel sufrir Un desamor y un desengaño Que hice al abrazar en este pensar De que te amé y que me amabas Pues cómo fue que no pude pensar Y no esperar, ver si jugabas Mejor voy a tratar de soportar Este dolor que me hace daño Es tiempo de evitar un cruel sufrir Un desamor y un desengaño Que hice al abrazar en este pensar De que te amé y que me amabas Pues cómo fue que no pude pensar Y no esperar, ver si jugabas De que te amé y que me amé y que me amé Y no esperar, ver si jugabas